JEDA DJ, EL MAGO MUSICAL Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones, balabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni desarte Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Tonta, porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni desarte Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te cases Tú te lo buscaste, es que ella dice, deja de quejarte Rico eh, con el escándalo de Jose Lora Yedda DJ, el mago musical ¿Y quién va? DJ, el fin, no es gracias, a otro nivel, a otro nivel Ella es ella, es una estrella Y a los hombres siempre los desvela Aposto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá para taparlo Palcompa, palcompa Sabes no valdrá, tu magia es guachizo, eres de mamá o macumba Mi boca no vuelva a recibirte Y te ves a ver Y yo te digo topecada Por tu estar bajo a mi Porque me quieres Pues que me crees Que yo borre el pasado Como si nunca pasó Y que te libre de tus penas Que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento pero estás en un dolor Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte, amarte Si ya fuiste es todo para mi Y ahora no puedo ni verte de ti Te vi pasar Tonto carita de ángel Ojos te tuvi Sin risa de un brillante conseguí No sé, distinto me llevaba hacia ti Chegué a estar Te di un fuerte tranquila para comenzar Te vi con tus amigas Me acerqué El pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitaba a gozar Cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído Me gusta si quiero Que vengas conmigo esta noche Tomar junto a ti El café de la mañana Despertar A veces no te acerco en mi cama Y mirar Tu cara Tu carita es un diente Que sepa la gente Que te quiero Y no me quiero Sin pensar en el pasado Y el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último a tu lisa Yo sé que te salgo la primera El mago musical Baila, baila La cumbia bandolera Si tú no la bailas No te desesperas Baila, baila La cumbia bandolera Si tú no la bailas No te desesperas Baila, baila La cumbia bandolera Si tú no la bailas Si tú no la bailas No te desesperas Baila, baila La cumbia bandolera Si tú no la bailas No te desesperas Baila, baila La cumbia como quieras En morena Que hace así este ritmo Pa' que bailes a mi negra Y si no bailas Si te cumbia que me toco Voy a ver cómo hago Para no volverlo loco Baila, baila La cumbia bandolera Si tú no la bailas No te desesperas Baila, baila La cumbia bandolera Si tú no la bailas No te desesperas Bandomera